El maestro Alejandro Pérez Aguilar 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 Si les donamos los árboles, tienen que darles un seguimiento, tienen que saber dónde quedan. Entonces nosotros hicimos el compromiso de pedir estos mil árboles en donación y responder por ellos, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos de una forma eficiente durante muchos años hasta que se desarrollen, ¿verdad? Y en lo sucesivo. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Sí, gracias. Buenos días a todos en representación de este comité del cuidado ambiental sustentable. Su coordinadora, la maestra Verónica Trillo y las instituciones que lo conforman, ¿no? Un reconocimiento y sobre todo un agradecimiento a la quinta jurisdicción, al municipio de Nuevo Cazadrantes. Y bueno, quien proveyó de estos pinos en un inicio al Club de Leones, Paquimeditas de Nuevo Cazadrantes. Este comité se conformó desde el año pasado. Tiene ocho meses aproximadamente en funciones. El primer logro que se obtuvo fue instituir el día 12 de junio como el Día Municipal de la Educación Ambiental. Y desde esa fecha, bueno, han sido mes a mes diferentes logros. En octubre la recepción de más de 10 mil pinos por parte del Club de Leones Paquimeditas. Y bueno, ahora cuatro meses después de recibir cuidados en los diferentes programas de la universidad, de agronegocios sobre todo, estamos listos y hacemos la entrega esta mañana al Cebeta 112 de mil de estos pinos para continuar con su crianza, su cuidado y bueno, tener esos objetivos que ha plasmado el director. Muchísimas gracias y buen día. Gracias. 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 Gracias.